¡Familia Preciosa! Bienvenidos a Vivir Sin Límites. Nos encontramos en el Campeonato Mundial de Natación IPC Glasgow 2015. Y este negrito precioso se siente orgulloso de acompañar a mi México lindo y querido. Porque hoy ha sido una gran actuación en manos de Minnelli Miranda. Vamos a escuchar sus impresiones. Porque Minnelli Preciosa le ha dado a México no solamente un oro. Ha roto nuevamente un récord del mundo. 40.08 en los 50 metros libres. Categoría S4. Y ni más ni menos, Minnelli Miranda. ¡Felicidades mi vida! Vamos a escuchar la familia. Muy contenta, muy satisfecha de todo el trabajo que se vino realizando. Yo creo que merecemos este resultado y también se lo merece México. Yo creo que tenemos todavía para más. Este es un paso que tenemos para Río de Janeiro, que ese es el objetivo principal. Y esperamos llegar exitosamente. Creo que es algo que no lo puedes explicar. Una sonrisa, dices mil palabras o hablas más que el decir mil cosas. La verdad estoy muy emocionada, muy muy contenta. Era un resultado que veníamos buscando. Y bueno, pues se dio. Y vamos por más, vamos por más todavía. Río de verdad que es el objetivo principal de Nelly Miranda. Y espero estar ahí. Adiós primero, por haberme permitido estar aquí. Obviamente a mi entrenador, José Pepe Peláez. A mi asistente que ha estado ahí al pie del cañón en cada entrenamiento, Daniela Tello. Y a todo el equipo de médicos, de terapistas, que también el terapista Alejandro Dávila y Carlita han sido fundamental en todo esto. De verdad que muchísimas gracias a todos ellos y bueno, va dedicada la primera medalla de oro para México. Hermosas palabras de mi Nelly preciosa. Pero tengo que agregar familia, no es el oro, ni siquiera un récord mundial, lo que hace a Nelly ni a ningún otro atleta. Es la forma en que se entregan, en este caso, cuando hacen su trabajo en esta piscina. Nelly Miranda, el reflejo del éxito de todos los jóvenes mexicanos que saben triunfar. Un rostro que México jamás olvidará. Gracias a mi Nelly preciosa. Desde Glasgow, Lester Guantamera. Aprendiendo una vez más a vivir sin límites. Y ya lo sabe familia, tú puedes transformar el mundo con el corazón y tu mente. Y por supuesto, con una sonrisa. Nos vemos la próxima familia. Ya tú sabes. ¡Vamos! ¡Vito, vito, vito! ¡Qué fácil es soñar! ¡Qué fácil es luchar! ¡Tenía triunfar, volar y amar! ¡Qué más que mi Christopher! ¡Sí, límite! ¡Ahí está, mirá! ¡Juntos a amar! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Ahí está la cosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Sin límites! ¡Sin límites! ¡Sin límites! ¡Sin límites! ¡Sin límites! ¡Sin límites! ¡Sin límites!